Javier Mascherano, volante de contención del equipo argentino, ha entrado en la historia de los Mundiales de una manera un poco usual, batiendo un récord que nadie se esperaba. El jefecito, dio 133 pases acertados ante Islandia, cifra que nunca un jugador había alcanzado desde 1996 cuando la FIFA comenzó a contabilizar esta estadística. Parte de esta hazaña tiene que ver con la manera en cómo los nórdicos plantearon el encuentro. Se dieron totalmente la bola a los argentinos y se encerraron en el fondo defendiendo de una manera férrea y sin dejar espacios a Messi y compañía. Si Mascherano es el único capaz de ponerle una colgadita a Messi en todo el partido, ¿cuál es el sentido de duplicar el eje central y no apostar a un volante que llegue al área rival y conviva con el gol? Varsky Sports, arroba Varsky Sports 16 de junio de 2018 Mascherano mucho tiempo jugó de central en Barcelona y no era habitual que fuera el que repartiera la bola, pero con Sampaoli en la selección, su sitio favorito es de 5, por lo que se ha encargado de partir el queso y proveer de balones a los delanteros y centrocampistas. No será el mismo que jescuatro años, pero siempre. Cometió varias faltas hoy, pero fue el que se plantó, quitó y distribuyó mejor en el medio. Cumplió y concrecespeed.twitter.com.t1a5pb8w5d, tomasdavila, arroba davilatomi, 16 de junio de 2018 Así, Mascherano logró hilar 133 pases acertados, rompiendo el récord que también tenía un argentino. Juan Sebastián Berón logró 132 pases correctos contra Grecia en Sudáfrica 2010 En esta nota, Mundial de Rusia 2018 Mascherano récord